Entonces, los datacenters son un problema, bueno, o quizá uno de los mayores problemas que tenemos, y recientemente algo de lo que se está hablando muchísimo y que está teniendo mucho auge es todo el tema de la inteligencia artificial, que podemos intuir que tal y como funciona, el uso que hacen de los centros de datos será bestial si lo comparamos con la computación a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tienes datos sobre ese tema, de cómo la inteligencia artificial afecta en este ámbito, o qué has descubierto tú hasta ahora sobre esto. Sí, tengo datos del todo, y yo soy una fan de los datos, ¿eh? Esa nota que he estudiado, ¿no? Es ciencia, sí, entonces todo lo que me gusta darle datos. A ver, tengo un estudio, por ejemplo, muy bonito de la Universidad de Massachusetts, Massachusetts... ¡Ay, Dios! Es muy complicado. Lo siento, no quería ofender a nadie, ¿vale? Con este dato. Que... pasaré también al enlace. Lo que dice, vamos, en chicha, es que es difícil tener una medida exacta, y que de hecho no tenemos una medida súper exacta sobre ese dato, pero tenemos estimaciones como tal, y que dice que para entrenar un único modelo de inteligencia artificial, hay las emisiones, el equivalente es de las emisiones de cinco coches a lo largo de toda la vida del coche. Y no habla de coches eléctricos, sino lo habría puesto, ¿vale? Y también sí que hay un estudio del Parlamento Europeo que dice que estamos también, exacto, utilizando muchas... A ver, sí, os lo encuentro el estudio. Así os doy el dato exacto. El estudio es The Role of Artificial Intelligence in the European Green Deal. Y ellos dicen que supone entre un 5 y un 9% del consumo total de electricidad del mundo, y que puede llegar a un 20 para 2030. Esto es un estudio que ha hecho el Parlamento Europeo, que es bastante reciente por lo que he podido ver. Pero me gusta no demonizar a nada. Dicho, digamos que aquí hay mucha gente de estudios de datos y cosas así, que a lo mejor está odiando este tema. Y algo que yo considero que es muy interesante es que también está haciendo muchas cosas positivas a la inteligencia artificial. Como decía, no me gusta demonizar a nada ni a nadie, porque a veces nos hace perder un poco el foco de lo que realmente es importante. Y para eso me gusta hacer un ejemplo que creo que entiende todo el mundo y que no es tecnológico como tal, y son las botellitas reutilizables. Las botellitas reutilizables, estas tipo... Creo que todo el mundo teníamos, ahora iba súper de moda, la tenía Stanley, ¿no? La tenía un montón de... La gente tenía 10, 15, todos los colores. A ver, a nivel ecológico es mejor comprarte una botella de plástico de vez en cuando que no tener 15 de estas en tu casa. Totalmente. Literal. Igual con las Tottenberg. Que muy bien las Tottenberg, pero todo el mundo me regala Tottenberg y esto no es para nada eco-friendly, ¿no? Porque al final tienes que darle cierto uso, cierto número de usos, para que realmente... Compense, ¿no? Compense, exacto. Esto es algo que es importante también. Con esto tampoco con lo que hemos hecho antes del uso con conciencia, ¿no? Del software, perdón, del hardware. Es también esto. Que ten en cuenta que si uso un ordenador un día y su coste es 120, coste eléctrico, un día me ha costado 120. Si cada día cambio el ordenador, cada día me cuesta 120. Si compro un ordenador que tiene un coste de electricidad de 120 y lo uso 12 meses, realmente el coste al mes es mucho menor. Entonces, simplemente aumentar la vida de un producto puede hacer que su coste medioambiental esté reducido, ¿vale? Como coste de 120, hablo de este embedded carbon que estaba diciendo antes, que es este coste medioambiental que ha tenido simplemente la producción, ¿no? Del producto. No sé cómo he llegado aquí, porque me he distraído de la pregunta inicial que era de la inteligencia. Ah, sí. Que he llegado diciendo que no hay que demonizar a nada porque a veces algo que puede parecer una solución más sostenible podría no serlo porque usualmente esas cosas reutilizables tienen un coste de producción más alto, ¿no? Entonces, tienes que realmente aprovecharlas para que sean buenos para medioambiente. Si compras 50, no es medio para el buen ambiente. Y eso era para llegar al tema que no hay que demonizar, hay que tener cuidado porque a veces, pues eso, algo que puede parecer menos eco-friendly puede ser un poco mejor si usado bien, ¿no? Igual el software de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está empleando muchísimo para el tema green porque puede hacer previsiones muy buenas. Entonces, por ejemplo, se está usando mucho en los green data centers, que puede parecer irónico, muchos green data centers están usando inteligencia artificial para distribuir esa carga de trabajo, prever emisiones y todo esto. Entonces, está teniendo un rol clave realmente también en la parte buena, ¿no? De los data centers, por ejemplo, se puede mirar una inteligencia artificial que ha creado Google, que se llama Google's DeepMind AI, y la están utilizando para hacer patrones de reducción de costes de refrigeración. Vale, y parece que con el uso de esa inteligencia artificial han llegado a disminuir de un 40% el coste ecológico, ¿no? De refrigeración de sus data centers. Entonces, realmente ha dado un ahorro sustancial y muy, muy grande de energía. Entonces, vamos que a veces no hay que demonizar porque también si se usa de manera buena, puede ser bueno, ¿no? Entonces, quería dar estas dos caras de la medalla y a partir de ahí también quería traer una cosa que yo creo que es muy interesante sobre esto, que es una noticia que también he visto desde hace no mucho, creo que es de 2022 o así. Y esto es del gobierno de España, ¿vale? El gobierno de España tiene un plan de inteligencia artificial green. Sí, 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 os dejaré la página del gobierno en literal, la página de portal.mineco.gov.es, oficial, os prometo que eso ha nacido de un plan europeo de uso de la inteligencia artificial y la idea era un poco eso, tener cuidado con el impacto medioambiental de la inteligencia artificial, entonces intentar hacerla más green posible y con todas estas pequeñas ideas, ¿no? También blockchain, hay maneras de hacerla un poco mejor y eso. Y parece que está siendo clave también el uso de la inteligencia artificial en sí para hacer que lo demás pueda ser un poco más green. Entonces, me parece súper, súper interesante. Luego, sí, el coste, evidentemente, de entrenar, esto es un coste alto. Es bastante alto y tiene su... Podemos decir que casi que es parte del embedded carbon de la inteligencia artificial. Es como para producir mi ordenador necesita cierto gasto de electricidad para hacer que una IA esté lista para ser utilizada. Entonces, ahí toda esa parte de entrenamiento antes tiene un coste, que es un coste bastante alto. Pero sí, como decíamos antes, se puede amortizar si realmente se hace un buen uso de esta inteligencia artificial como tal. Un tema interesante que también comentábamos en otro podcast con Manu Lemos, que se fue totalmente enfocado en inteligencia artificial, era que ahora mismo estamos utilizando una única inteligencia artificial para todo. Es decir, ponemos el ejemplo de ChagPT, conocemos todos. Utilizamos el modelo 4 Turbo, este o 4.5 Turbo, como se llame, que es súper potente y lo utilizamos para absolutamente todo. Tareas tan simples a lo mejor como hacer una traducción de un texto, o como que escriba un texto pequeño, cosas así. Y a lo que se ve que extiende el futuro es a, en vez de utilizar inteligencias que sirvan para todo, como podemos estar viendo con ChagPT, crear pequeñas inteligencias que sean mucho más eficientes en lo que hacen y de esa forma que el tiempo de computación y la capacidad de proceso que necesite esas inteligencias sean mucho más bajas. Entonces, sobre todo por si le interesa a la gente echar un vistazo sobre eso, que se vayan a ver el podcast. Que puede ver el otro, que seguramente sabe más que yo. Porque, como decía antes, yo no soy especialista en inteligencia artificial, simplemente es un tema que antes de hoy es bastante clave y también quería hacerme un poco una idea y he investigado también ese tema. De hecho, justo sobre esto, he visto un artículo de un doctor que se llama Bolón, que ha dicho que en principio ChagPT se estima que ha consumido tipo el equivalente de 136 hogares daneses en un año. Va a ser entrenado inicialmente, fue en su primera versión. Entonces, se está hablando de datos muy grandes y seguramente en el otro podcast tendréis más datos sobre esto, imagino. Y lo de hiperespecializarse tendrá seguramente la ventaja que se entrena más fácil. Es decir, entrenar una inteligencia artificial sobre todo el conocimiento del mundo. Literal, estamos hablando de todo el conocimiento del mundo. Es mucho conocimiento, es mucho trabajo. Y pequeñas áreas, es mucho conocimiento igualmente. Pero es mucho menos. Pero mucho más acotado. Exacto, mucho más acotado y puede permitir que este coste inicial sea mucho menor y se pueda iniciar más antes a utilizarla y a lo mejor a tener buenos resultados. Entonces, vamos a ver cómo va el tema. Todavía no sabemos mucho. Y sobre esto he encontrado también uno que me parece interesante. En GitHub, un software libre que se llama Carbon Tracker, que es un... ¿Carbon Tracker? Sí, sí, sí. Es un... Decimos un programa que hace seguimiento, ¿no? Creo que es una librería, realmente más que un programa. Hace seguimiento de la cantidad de carbono que se está emitiendo y es especializado en inteligencia artificial. Qué bueno. Os dejo solo el nombre. No os puedo dejar feedback porque la verdad es que yo no lo he usado. Simplemente allí mirando, encontrar que existe me parece súper interesante. Pero como decía, yo no desarrollo inteligencias artificiales. O sea, realmente no he tenido la ocasión de utilizarlo como tal. O sea, a lo mejor alguien puede interesar. Por hecho, podéis... Carmen, por favor, buscadme en... 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 En Twitter. A donde sea, en LinkedIn con mi nombre, Elena Guidi, por cierto. Y decidme si lo habéis probado o si alguien conoce alguna herramienta más respecto a las que os estoy contando. Y yo soy encantada si... Si alguien quiere venir a decirme su experiencia y a darme algún concepto nuevo que a lo mejor pueda no conocer. Sí, sí. ¡Gracias!